Bueno, estamos aquí en el fraccionamiento Valle del Sol, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California, y le quiero comentar a usted, Villas del Sol, le quiero comentar a usted que está con nosotros, que pues bueno, este lugar en el cual estamos parados, es el lugar destinado por el fraccionador para ser el parque de este centro habitacional, recordemos que todo fraccionamiento por ley debe de destinar un espacio para escuelas, otro espacio para lo que viene siendo esparcimientos o áreas verdes, que se le debe de donar al ayuntamiento para que pues el ayuntamiento ejecute en su momento estas áreas, o bien entregarlas ya ejecutadas. Pues esta área se entregó sin ejecutar, se donó, y el ayuntamiento no la ha ejecutado, no ha construido el parque que debe de construir en esta zona, no ha nivelado ni siquiera el terreno, y pues bueno, están los vecinos a la expectativa, a la espera de que el gobierno municipal se digne a destinar recursos para poder tener un área verde, un área de recreo, pues digna para los hijos de quienes aquí habitan, de verdad es desolador ver que los niños juegan en la calle arriesgando sus vidas, porque pues no hay, no hay un lugar, un parque, un área verde digna, en la cual ellos puedan subir a los columpios o simplemente jugar con seguridad. Esto es lo que el gobierno pues ha provocado con su abandono, con su falta de cercanía y sensibilidad para las necesidades de la gente. Estamos informándole a usted a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Informó. Tashiro Malekium.